saludos saludos mi gente espero que este video se encuentren bien bendiciones para cada uno de ustedes que el señor los cuid los cortes de donde quiera que se encuentren y miren aquí empezamos a trabajar haciendo los movimientos en en amazon es un amazon pequeño llegamos aquí a eso como a las 12 y 45 de la mañana y nuestro primer movimiento fue a las 3 y 55 que es ahora que estoy grabando este vídeo es un amazon pequeño de donde hacen la las entregas las vanes de amazon para las entregas está bien lento ahí está el elegido pueden ver estas son las vanes las que hacen los delivery en kentucky y en esta área de ohio nos encontramos en westchester ohio esas vanes hacen en kentucky y en ohio aquí ya como a las cinco y pico la mañana seis todas esas vanes se meten por ahí para cargarlas se estacionan ahí ven que tienen las líneas ahí y ahí las cargan ahí está el elegido estábamos tratando de pegar un sueñito no pero no podemos no sé como llevo tiene mucho tiempo sin dormir en el camión no sé qué pasa pues aquí estamos empezamos a las 12 y 45 m como ya les dije verdad vamos a estar aquí hasta las seis de la mañana es un trabajo ahora mismo la temporada baja bien fácil cuando estaba la temporada alta que yo lo estaba haciendo con el camión del dueño de la compañía eso si era uno entra uno sale y uno entra y uno sale esto paga 770 a 750 dólares por esas horitas está bien fácil bien fácil muchas de las veces se sube con un viajecito de 380 de que en toque aquí pero anoche no había no había nada esto antes pagaba mil dólares pagaban antes pero todo ha bajado como ustedes saben pero por 750 está más que bien para tú conseguir esto esto se llama charles charles no sé cómo se dice son español no hay ya el driver no esto no está en el low board esto está directamente con amazon creo que le tienes que enviar unos emails a ellos y cuando haya posiciones cerca de ti porque estos son amazon pequeños ahora mismo él está haciendo esto en tres amazon a la vez este es el más cerca obviamente el medio está a mí porque el camión de él está dañado el columbia del se rompió el cloche y por eso me dio esto él vive como a 15 minutos de aquí y y por eso me lo dio dios quiera y me lo siga dando verdad el dinero fácil aquí 750 dólares la noche como quien dice por cinco o seis horitas estamos como a unas 35 40 millas de la casa que eso yo salgo de aquí a las 6 de la mañana ya las 7 a las 7 15 estoy en la yarda ya y cuidado depende para por el tráfico entonces para tú conseguir esto esto estos trabajos tienes que enviar un email directamente a ellos de amazon y dejarles saber que que tú estás interesado en los charros se hace se escribe s h u t t l e creo que es que se escribe y ella automáticamente pues depende de tu récord pues ellos te ponen en no sé si en lista de espera o no sé cómo funciona eso por este hombre tiene ahora mismo este que siempre éste lo tiene permanente esta semana solamente dieron tres viajes y tiene 12 en louisville kentucky en dos amazon diferente en el sdf 9 y en el de deca y 8 ahí tiene ahí la toda la semana aquí yo sí que allá si son bien movidos allá no sé cómo se contacta esa gente porque yo no tengo acceso a eso no pero tú le envíes un email y y automáticamente ellos te contestan y te dejan saber qué es lo que es lo que hay ahí no pero está bien fácil por el dinero por estar aquí nada más esperando y digo yo manejar 80 millas de mi casa aquí y de vuelta no son 40 40 más o menos el camión no gasta mucho diésel porque ahora mismo empecé a las 12 45 y a las 3 55 fue que me dieron mi primer movimiento los trailers están aquí mismo cerquita tengo internet wifi aquí que si me quiero traer un playstation o algo con un televisor lo puedo usar ahí está el wifi y si quiero ir al baño adentro puedo entrar al almacén puedo sacar lo que quiera de comer de las maquinitas no no está mal no está mal y vamos a ir más o menos batallando no hasta que esto se mejore esperemos en dios y sea muy pronto y seguir después que saquemos para sacar los biles de la casa que es lo importante y sobre un poquito aunque sea para ir a comer una vez a la semana afuera con la familia estamos bien los biles y que sobre un poquito no se puede ser muy como te digo no se puede ser muy ambiciosos dinero es necesario seguro que sí pero no es importante después que haya para cubrir las necesidades porque dios nos dé para cubrir las necesidades con eso basta por ahora no obviamente no vas a crecer con tus planes que tengas a los planes que tenga mientras estés en esta situación así que está lento pero para yo estar corriendo a 1 40 la milla yo prefiero estar haciendo todos estos viajesitos cortos que paguen 400 dólares o haciendo esto que estoy haciendo ahora lo que yo estaba haciendo eran viajes de 10 millas que estaban pagando 200 200 dólares viajes de movimientos de tráiler de 8 millas pagando 200 dólares también se hacían 3 y 4 lo que pasa es que él lo divide no es obviamente si le dan 5 si le dan 5 movimientos vacíos él me da 2 a mí y coge 3 para él yo lo veo él puede hacer los 5 porque eso es desde un amazon a otro pero por el brega bien brutal conmigo y por lo menos me da 2 diariamente cuando salen en el lowball yo puedo escoger la carga que yo quiera yo tengo acceso ahí pero como digo está bien barato y mayormente dígase que que con un viaje de 400 dólares de ciento a ver 110 millas y de vuelta y dios no lo quiere se explota una goma no me va a dar para pagar la goma obviamente pero a veces tenemos que seguir fluyendo con la marea porque cuando estaba bueno nadie se quejaba y yo no me estoy quejando solamente le estoy dejando saber ustedes verdad todas esas personas que quieren comprar su camión ahora mismo aguantense agarren experiencia no vean cuando me escriben por instagram no crean que yo soy un egoísta que yo soy y que se yo que no quiero que ustedes progresen no es así es que no quiero que fracasen gracias a dios cuando yo empecé en este negocio aquí en amazon estaba bastante bien pagaba bastante bien y y nos mantenemos aquí otra cosa cuando me preguntan que también me escribieron en los comentarios de otro vídeo que si me puedo liciar con la compañía donde yo estoy se pueden liciar si pueden meter su camión no la recomiendo no la recomiendo no la recomiendo es un poco irresponsable la persona no la paga siempre está ahí pero en cuestión de papeles y todas esas cosas es un poco irresponsable ya yo sé lidiar con él me llevo bien con él somos como como quien dice amigos obviamente no es un hispano él es un africano tremenda persona y ahí vamos batallándonos vamos suavecito esperemos un dios ya en el mes de de marzo esto mejore por ahí en amazon subo un poquito más los precios y vamos a seguir dándole mi gente sin miedo bendiciones recuerda si quieres estar en contacto directamente conmigo te invito a seguirme en mi cuenta de instagram como hectorian787 yo los bendiga y nos vemos en otro próximo vídeo se me cuidan mi gente bendiciones adiós